La canción que se canta normalmente en Shabbat, por la noche, se llama Call Me Kadeh Jvii, y esta canción, otra vez, otra melodía de Breslov, que va así. Call Me Kadeh Jvii, y esta canción, otra vez, otra melodía de Breslov, que va así. Call Me Kadeh Jvii Call Me Kadeh Jvii ¡Gracias por ver el video! 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 Ahora leímos... ¡Gracias por ver el video! 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 no, por fin el nombre del creador revelado ¿qué estás hablando? o sea, ayer te reveló a ti el nombre y Abraham y Isaac y Jacob no se lo revelaron wow, estoy interesado quiero saber más porque como le dijo una persona que me dijo no, mi More me enseñó el nombre del creador entonces yo quisiera saber quién es ese More porque quizás es el Tadik de la generación si sabe el nombre del creador muy bien, eso mira para que sepan, hay diferentes líderes por Israel Mecubalí gente de un nivel muy alto de espiritualidad y ellos saben el nombre del creador y no lo usan y mucho menos lo revelan así que hay que tener un poquito más respeto por los nombres del creador de no usarlos inadecuadamente es un problema muy serio esto hay que tener mucho cuidado un poquito más de humildad de no usar los nombres del creador con eso podemos usar por ejemplo pronombres ok, no puedo usar esto ¿qué puedo usar para referirme al creador? el creador el eterno Hashem en hebreo la palabra Hashem quiere decir el nombre ¿cuál nombre? bueno, el nombre que todos sabemos ¿cuál nombre? eso se llama esa hey en hebreo se llama hey hay el día una la hey que es sabida es como que es como que para poner énfasis en esa palabra si yo le digo a una persona pásame el libro entonces se entiende que él y yo sabemos cuál libro yo me estoy refiriendo eso es lo que quiero decir el libro o ha ha en hebreo se dice el o la dependiendo de cuál es si es femenino o masculino entonces si yo digo Hashem entonces estoy hablando de el hombre el nombre del creador que el hombre infable que no se puede inefable no se me acuerdo cómo se dice en inglés se dice ineffable o sea no se puede pronunciar un nombre que es no sé está prohibido pronunciarlo o recitarlo así a la ligera entonces yo sé que muchas personas que siguen nuestra página vienen de un trasfondo donde no no tienen no necesariamente fue el judaísmo lo que aprendieron lo que se criaron entonces estamos aquí para ayudar a esa persona con amor pero simplemente alguien escribió que quería que le muestre pruebas de que está prohibido usar ese nombre entonces uno le muestran las pruebas y aún así no no estamos aquí para eso la intención la intención aquí no es de debatir o pelear con nadie así también cuando tiene que ver con otras cosas de cuando tiene que ver con otras cosas de por ejemplo Shabbat esta canción habla mucho de la celebración de Shabbat etcétera entonces había puesto varias veces sobre la importancia de que uno judío no debería guardar el Shabbat como lo hace el judío o sea hacer un kidush tener velas etcétera o sea guardarlo como la intención de que yo estoy cumpliendo una mitzvah del creador o sea si lo quieres guardar o por lo menos no trabajar ese día quedarte en casa tener un día de familia eso es una cosa pero guardarlo como si fuese una mitzvah y tratar de guardarlo como lo hace el pueblo israel eso es un problema halágico entonces hay personas que se ofendieron o no entendieron y comenzaron a decir que no que muestran evidencias etcétera que está prohibido entonces para eso hay como le digo hay capítulos y muchos capítulos sobre eso entonces no es una cosa que se puede decir un video de 12-15 minutos sobre el por qué simplemente se debe entender de que de que muchas veces lo que una persona quiere hacer con buena intención resulta ser mala intención mira para dar un ejemplo Adam Arishon cuando Adam su intención era bueno era buena de comer algo era buena no obstante resultó en algo muy un daño muy terrible entonces la persona no se da cuenta que está dándose se está dando un daño a su propia alma al hacer ciertas cosas que no le pertenecen por ejemplo yo yo no soy Cohen yo no soy de la tribu de Levi del lado de los Cohen los sacerdotes descendientes de Arona Cohen entonces yo no puedo ahora pararme y decir la bendición arónica o tener la primera liya etcétera hacer un pidión a Ben diferentes cosas que el Cohen está supuesto hacer si lo hago mi alma va a ser meramente dañada porque no tengo los recipientes para recibir para poder hacer esa cosa entonces lo mismo con el aspecto del Levita yo tampoco soy Levita entonces yo no puedo ahora levantarme a hacer cosas que hacen el Levita entonces un no judío no debería hacer cosas del judío hay ciertas cosas que sí puede hacer otras cosas que no puede hacer entonces eso es una de las cosas que se dice para el bienestar de la misma persona no es para a mí yo no me debería sentir ofendido si el Cohen me dice a mí no tú no eres Cohen no puedes pararte antes de la congregación y hacer la bendición arónica o no puedes tener la primera liya yo no debería sentirme ofendido me está haciendo un bien al decirme no hagas eso entonces lo mismo ocurre con el no judío que quiere hacer si quieres hacer algo pregunta primero si está permitido hacer y no solamente preguntar a una persona cualquiera preguntar a una persona que sepa lo que está hablando que te pueda responder entonces hay personas que querían cuando había dicho este comentario hace unos meses atrás querían pruebas y verso y texto exacto de lo que dice que está prohibido hacer esto y qué sé yo entonces estas mismas personas son que yo veo son personas que por ejemplo uno le muestra algo sobre reencarnación habla hace un video sobre reencarnación y en este video no muéstrame evidencias pruebas y textos que existe la reencarnación entonces yo había hecho un video que que mi esposa me me regañó y me dijo ¿por qué no usaste otro un mejor ejemplo? no me gustó mucho el ejemplo que diste no vamos a hablar del ejemplo los que vieron el video quizás saben lo que estoy hablando pero la Torah no dice que existen naranjas por ejemplo la Torah no menciona la palabra naranja quiere decir que no existen naranjas no el hecho de que la Torah no lo menciona no quiere decir que no existe entonces hay personas que las mismas personas que uno le muestra varios versículos que lo hicimos sobre alusiones a la reencarnación por ejemplo como una creencia judía entonces esas personas no aceptan esas alusiones no las aceptaron pero si aceptan alusiones de un supuesto Mesías que está supuestamente en cada página de nuestra Tanaj entonces yo si estoy supuesto aceptar que su entre comillas Mesías está en cada página de mi Torah por alusiones porque no lo dice en ningún lugar en ningún lugar y esa y el hecho de que interpretan esos versículos de una manera equivocada no viene de una fuente de nuestros líderes el pueblo judío y nuestros líderes yo tengo que aceptar eso y ellos no pueden aceptar algo que si vienen nuestros líderes no entiendo no entiendo la lógica entonces de todos modos el tema principal aquí es que nosotros estamos la razón por la cual tenemos este canal es para varias cosas número uno enseñar a las personas sobre la emunidad y el creador sobre la existencia de un creador y que este creador quiere lo mejor para ti y como yo puedo ahora conectarme con ese creador para tener una vida llena ok de enseñar las enseñanzas de Rabina Juan de Breslo por el que se llama el mundo Breslo al canal de Muná también una página que ayudamos el propósito de estas dos páginas de Hipodetudo de otras páginas es de alcanzar a las personas a un a un llamado a reconectarse con el creador ese es el propósito porque queremos redención queremos que todo el mundo conozca al creador tan simple como eso como dice en España en el capítulo 13 en el capítulo 9 que todas 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 las naciones invocarán el nombre de Hashem le ha de un cheque en una sola unidad no sola unas ese es el propósito de nuestra página y parte de ello es educar a las personas sobre la Torah sobre diferentes cosas que se pueden hacer que no se pueden hacer tanto para el judío como para el no judío esa es la intención entonces no tenemos ninguna otra intención excepto de de enseñar a las personas que están buscando al creador hay muchas historias que contar hay muchas cosas que contar y estamos aquí para ayudar cualquier persona que tenga preguntas por favor hagan hagan las preguntas en la página quizás para hacer un video de ella entonces yo voy a poner una un post en la en la página cualquier persona o quiera escribir un mensaje privado o quiera escribir en el post para que así podamos hablar de ese tema y compartir con ustedes un poquito más así que los dejo gracias otra vez esta canción que cantamos se llama cualquier persona que igual el Shabbat específicamente aunque dice cualquier persona que si leen el resto del texto está hablando obviamente de poder ser pero no obstante un no judío si puede hasta cierto punto hacer ciertas cosas para conmemorar el Shabbat lo que es importante que sepa que no lo está haciendo con una mitzvah una intención de mitzvah ok es muy importante eso al igual que yo leo los corbanot cada día los sacrificios como se hacían los sacrificios tanto los versículos de la Torah como lo que dice la Gemara al respecto yo no puedo pensar que yo ahora soy un cohen y estoy haciendo los sacrificios como si fuera un cohen si estoy pensando eso y estoy cumpliendo la mitad de hacer los sacrificios como un cohen porque y ahí estoy errado esa no es la intención por la cual recitamos los corbanot ok ok yo creo que eso es todo gracias otra vez por entonar no se olviden de escribir sus peticiones y saludos a todos que yo les dé excelente semana jodesh todo este es el mes de varias cositas interesantes que vamos a hablar sobre ellas cuando lleguen la fecha así que que tengan excelente semana y yo voto para todos chau